Hola amigos, soy Curro, Cur Saboy, y bueno, quiero anunciaros que el próximo día 11, dentro de unos días, el sábado próximo, en Madrid, bueno, está al lado de Madrid, en Torre Rodones, en la sala Marboré, voy a estar filmando mi libro, rodando la película, con músicos, con amigos, bueno, va a ser una auténtica pasada, ahí estará Moravia, estará, Moravia es un gran compositor, estarán muchos artistas que van a venir a verme, estarán músicos de la talla de Adolfo Pérez, con pianistas, bueno, eso va a ser una pasada, no lo perdáis, tenéis que reservar en el número que está abajo, 91 85 91 421, ese es el teléfono, abajo está, bueno, esto lo estoy yo haciendo para avisaros que voy, esto es un poco casero que lo estoy haciendo yo, pues, bueno, para saludar a todos, y además os voy a decir las personalidades que van a venir, entre ellos, mi amigo Nacho Artecero, que está en Palma de Mallorca, y que coge el avión expresamente para venir allí, y para saludarme, y tomar unas copas, y hablar, y hablar mucho, porque este habla más que castelar, es un tío simpaticísimo, y bueno, no se pierde una, él está siempre en todos los acontecimientos, no solamente míos, sino de Madrid, bueno, mira, está también, va a estar, ir cogiendo nota, vale, estará, bueno, aparte os he dicho que va a estar Adolfo Pérez Agustí, creo que va a venir Ana Sánchez de Barcelona, estará, estará el amigo Córcoles, José Luis Córcoles, no sé si llegará de, de, está en Suiza él, y bueno, pues, va a venir Alberto Ferreras, gran periodista, y gran amigo, y excelente persona, estará Alberto Ferreras allí, estará, qué pena que no esté, Carlos Julio Correa, que es el, 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 el que ha escrito el libro, vamos a ver, eh, como, qué, qué personas más, que no se me olvide, eh, a Juan Carmona, Juan Carmona, que, que va a estar, el de la emisión de radio, eh, de Abanico, es un crack de la radio, de las ondas, estará también, pues, eh, eh, Moravis, ya lo he dicho, Pepe Machado, se lo he dicho, y me ha dicho, si puedo, voy, y seguro que va a estar, va a estar, porque, vamos, eh, 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 es seguro, es un gran amigo, tengo ganas de darle un abrazo, Eduardo González, el señor que tiene el restaurante más caro del mundo, eh, no sé si podrá venir, porque acabo de inaugurar su restaurante, en, bueno, de inaugurar, de abrir, porque ya estaba inaugurada hace tiempo, eh, estará, estará, si hace, si puede, estará allí, Eduardo González, no, este, no, no tengo mucha, mucha, o sea, no, 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 mucha confianza de que vaya, porque me dijo el hombre que está ocupadísimo, y que va a abrir otro restaurante, en, en Dubai, en, en Nueva York, etcétera, pero es un gran amigo, y si puede, estará, Antonio Meroño, este señor es de Murcia, este es un crack de balsapintada, menudo, bueno, y me ha dicho que va a desplazarse también, y Manol Rodríguez, un vasco de, que, que recorre el mundo viendo grupos, bueno, este no se pierde tampoco un acontecimiento, sabes, y Manol Rodríguez, es, es de la parte de San Sebastián, es un gran amigo, y también un amante de la, de la música, y que más, es que se me, se me pasan, y bueno, está Carmen Molina, que me dijo que a lo mejor venía, y quien más, quien más, espera, Raúl Pérez de Benimán, seguramente estará también, bueno, voy a pasar de, de página, para que sea más ameno la, Nacho Artesero, ya lo he dicho, Francina Mateo, la gran revelación de la canción, en Mallorca, y que está pegando fuerte, voy a ver si la hago cantar una canción, vale, Francina Mateo, para que la oigan, y se, y la gente sepa lo que es bueno, mirar, Valentín Mendoza, este no vendrá, llamara, 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 la cantante llamara, que es una, una auténtica revelación también, creo que es de Almería, bueno, que tiene raíces sudamericanas, y que, y que, y que es de Canarias, o algo, yo no sé de dónde es, pero canta también de miedo, es espectacular, José María Caro, este siempre dice que va a venir, pero luego no lo veo, este señor está en Caravaca, es un gran fan, y hace la paella, que te mueres, bueno, es increíble cómo hace la paella, no la he probado, pero, pero, pero me manda fotos, y se ven espectacular, bueno, pues, Ana Ulegla no puede venir, y, pues, el Juan, el saxo, el saxo, Juan Mena, ay, qué pena, voy a ver si lo convenzo, para que venga y dé un, 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 una saxada allí, que toque un poco ahí el saxo, que, que es para volverse loco, cómo improvisa, y yo le llevo a algunos sitios, Chiruca Serrano, no puede, no puede, Chiruquita no puede, porque está, tiene, tiene un, un acto importante familiar, no sé si es el aniversario de, de un nieto, y bueno, eso es sagrado, y además tiene que, eh, cambiarle el agua al gato, yo que sé, algo de eso, Jorge Casal, este es un cantante gallego, que a lo mejor viene también, Rafael de Luxemburgo, Luciano Uruguay, este va a llegar tarde, porque llegará a Madrid dentro de unos días, eh, Messier Castañeda Iñao, es el director y productor de mi película, seguramente que estará rodando allí, bueno, pues, qué, qué más, no puedo, yo ya, yo, se me olvida, Emilio Javier, Paco Madrid, Emilio Javier es un gran periodista también.